Malamente Malamente Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente De acá Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo Me hace muevit a malea Malamente Así sí Malamente De acá Malamente 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 Se ha puesto la noche rara Ha salido luna y estrella Me lo dijo Me lo dijo esa gitana Me lo dijo esa gitana Mejor no salí a verla Soño que estoy andando Por un puente que la acera Mira, 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 mira Cuanto más quiero cruzarlo Va Me hace movita malea Malamente Así sí Malamente De acá Mirada Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Aunque no esté bonita